Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Sin patrones, y una estrella, y la Biblia con el sol. Puerto Rico, la isla que ama Cristo, en tu suelo, la luz de mi Dios he visto. Gracias, Padre. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito Puerto Rico, el Dios de Puerto Rico. Bendito el que levanta Puerto Rico. ¡Aleluya! Bendito el queви red應ó a Paíso, dust unusual, sabrón al Cristo, las alabanzas entre ellas de los ojos. Por eso ya jamás podré evitar, la patria linda, donde he nacido, Por tanto amor, por tu fidelidad, que brota ante ti mi puerto rico, tan rico, la isla que ama a Cristo, en tu suelo la luz de mi Dios eviso. Por tanto amor, por tanto amor, que Dios te llene de su gloria. Amén. Amén. Aleluya, que el Eterno bendiga a Puerto Rico. Bendito Dios. Bendito el Dios de Puerto Rico. Puerto Rico es la isla del Cordero. También se le conoce como la segunda Israel. Tú tienes unción, unción de la tribu de Efraín. Como la tribu de Efraín ha recibido de Dios la tierra más fructífera, la tierra de promesa, ha sido prosperado más que todos tus hermanos. Dios te ha bendecido Puerto Rico con frutos abundantes y deliciosos. Como la tribu de Efraín tendrás cosecha abundante y darás a comer de tu riqueza y de tus bendiciones a todas las naciones de la tierra. Dios ha levantado hombres y mujeres en esta tierra tan hermosa, en esta isla, alabanzas al Cordero y ha dado a los enfermos y ha consolado a los tristes de corazón. Puerto Rico se ha distinguido en los campos, en las cañas, en todos los lugares, la dulzura del Evangelio, a las naciones y a la tierra. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios se manifestará en tu tierra, sanando heridas, levantando el caído. Por eso esta isla es la isla del Cordero, aquel que quita el pecado del mundo y sana a los enfermos y trae gozo y paz. Puerto Rico nuevamente, tus hijos saldrán a las naciones otra vez, como en el principio. Tus hijos y tus hijas serán benditas, instrumento de gozo y alegría, y tocarán y prosperarán. Génesis capítulo 48, verso 18 al 20. Claramente Efraín a tu descendencia ha proclamado el Evangelio de las naciones. Por eso Dios te promete que aunque seas menor, una pequeña isla será grande y tu descendencia formará multitud en las naciones. Puerto Rico, tú conoces a Jesucristo. Puerto Rico vuelve al Eterno. Has visto la mano de Dios en medio de los terremotos. Has visto la mano de Dios en medio de huracanes. Has visto la mano de Dios y cómo Dios ha levantado esta isla. La gloria es del Eterno. Dios siempre ha tenido compasión de esta isla. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay un pueblo que dobla rodillas ante la presencia del Todopoderoso. Puerto Rico, como a diestra de Jacob reposó como Efraín, diestra de Jehová está sobre ti con su poder y autoridad para sanar a las naciones, para llevar el gozo en abundancia a los pobres, a los de espíritu, a los abatidos. Vuelve a levantarte porque tú conoces el manto del Todopoderoso, el manto del Rey. Al ver los hijos de José Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios que me ha concedido aquí. Y le respondió a José a su padre. Entonces Israel le dijo, acercado por favor para que le dé mi bendición. Puerto Rico, acércate a Dios. No te afanes tanto tratando de agradar a los hombres. Dios, agrada a tu padre celestial, vuélvete a él, acércate a él de corazón y él te llenará con abundancia. Tú sabes llamarle, invocarle. Dios quiere sanar a esta nación. Esta nación, esta isla hermosa que ha visto milagros. Esta isla hermosa que ha visto las sanidades. Que ha llevado palabras de sanidad a las naciones. Donde Dios ha levantado hombres y mujeres. Y muchos han partido de este plano terrenal para la presencia del eterno descansar. Pero han visto la mano poderosa. Y yo creo que es un tiempo de acercarnos al Señor. Porque ciertamente el Señor quiere sanar a Puerto Rico. Ciertamente el Señor quiere obrar en nuestra vida. Oh bendito Dios. Y Dios ha tratado con Puerto Rico. Dios ha tratado con Puerto Rico. Y Dios sigue tratando. Que Dios nos está llamando, pongámonos a cuenta. Hay un juicio señalado y que va a provocar. El juicio señalado va a provocar un avivamiento. Porque Dios va a volver a levantar a Puerto Rico. En medio de las aflicciones, en medio de los abatimientos, el hombre retorna al Padre. Y muchos se volverán. Y Dios va a volver a levantar a Puerto Rico. En medio de las tormentas, has visto a Dios. Has visto a Dios edificar la casa. Has visto a Dios en una gloria descender. Has visto las estrategias espirituales. Padre, tú eres el que levantas a Puerto Rico. Y hay rodillas que se doblan ante tu presencia. Gracias Padre. Dios sana esta isla. Dios sana esta isla. Gracias por lo que estás haciendo. Padre, mira los cambios que se están moviendo. Mira a la gente que le ha puesto inquietud. Mira la crisis internacional que viene. Mira a los que se están moviendo. Los grupos, las guerrillas. Los que se mueven. La isla, las naciones. Pon ese aceleramiento en nosotros para buscarte. En medio del camino. Lo que estamos viendo. Los desastres económicos. La recesión globalizada, Padre. La sanidad en los corazones. Sana, sana, Padre, por amor a tu nombre. Padre, Padre, glorifícate. Mira las preocupaciones que muchos tienen. Mira los conflictos en la familia. Mira las noticias dolorosas que se han vivido. Trae sanidad. Mira lo que se está moviendo. Mira la intercesión que tú has puesto sobre el pueblo. Oh, Señor, trae sanidad. Mira los conflictos que se mueven. Mira lo que se mueve. Mira lo que se mueve para las ciudades. Padre, prepara los corazones. De lo que ha de suceder. Mira las crisis. Las restauraciones. Las angustias. El llanto. La angustia, Padre amado. Lo que se vive. En las naciones. Los acontecimientos históricos. Pero mira esta isla, Padre. Tú le hablas a todo el pueblo creyente. A todo pueblo de Dios. Mateo 24, verso 14. Será predicado este evangelio de reino a todos. El mundo para testimonio a las naciones. Entonces, vendrá el fin. Estas son las buenas noticias del reino. Que anunciemos la palabra, el testimonio, la evidencia. Los discípulos. Era la evidencia de Jesús. Y es necesario anunciar. Y es necesario pregonar la palabra. Las naciones necesitan sanidad. El Salmo 9, verso 15 y 16. Se hundieron las naciones en el hoyo. Se hicieron las reyes. Se escondieron. Fue tomado a sus pies. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en las obras de sus manos. Dios viene llamando no solamente a Puerto Rico, sino a las naciones. Pero las naciones conocerán quién es Jehová de los ejércitos. Cuando Dios hace ser que las naciones usa la palabra goyim. Que significa a los gentiles. Y la gente. Los paganos. Y todos deben escuchar la palabra. Y es necesario adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es necesario llevar el mensaje a las naciones. Enderezar el camino. Ordenar la senda. Quitar las influencias. Volvernos al eterno. Animarnos. Con una fe poderosa. Oh, qué lindo Dios. Porque Dios es el único que puede levantar en esta isla. La ciencia tiene respuesta. En su método científico. La mayoría en este tiempo acepta lo inmoral. Nos hemos corrompido como naciones. Mundialmente. A lo malo se le dice bueno. Y a lo bueno se le dice malo. Y vemos la mayoría. Lo que se está. En la atmósfera colando. Miren los países de África. África. Algunos lugares como África y Asia. Todos estos lugares. Los lugares como Europa. También grupos indígenas. Mira las naciones, padre. Pero mira esta isla. El hoyo de la corrupción. El hoyo de la corrupción. Y se dice hoyo. Porque es una sepultura. Donde hay corrupción. Donde hay purgadumbre. Pero donde se santifica. Donde se corrige. Aún lo perdido y soplo de Dios. Si nos volvemos a él. Si volvemos a volver a él. Y el término hoyo. Se encuentra en los siguientes versículos. En Job capítulo 17. Verso 14. He de llamar padre mío. A la corrupción. Hoyo. Y a la madre, hermana y a los gusanos. Entre este pasaje. Habla de la muerte. Y se refiere a la corrupción. De la tumba. Como su padre y los gusanos. Que se encuentran en ella. Como a su madre y a su hermana. Job lo dice. La enfermedad que padece. Lo ha dejado como un cadáver. Enterrado. Estando en descomposición. Es necesario acercarnos al Señor. Es necesario ponernos a cuenta. Puerto Rico. Salmo 16. Verso 10. No dejarás mi vida. Que termine en el sepulcro. No permitas que sufra corrupción. En el hoyo. A tu siervo fiel. A que hay un remanente fiel. Esta isla es tuya padre. Oh. Haznos retornar hacia ti. Haznos retornar hacia ti. El hoyo de la corrupción. Donde caban las mismas naciones. La ambición. La corrupción. La manifestación. Donde la vida espiritual hay una decadencia. Cuando se corrompe. Cuando se abre puerta a la oscuridad. El oponente toma ventaja. Aún de toda autoridad. Es que necesitamos volvernos al eterno. Y como dice Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 13. Verso 1 y 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Pero no hay autoridad de Dios que no haya dispuesto así. Existen fueras establecidas por él. Por tanto, todo lo que se pone a autoridad. Se revela contra Dios. Que ha instituido. Lo que así procede. Recibirán castigos. Y el principio bíblico. Es necesario entender en la historia. Lo que estamos viendo. Y nos tenemos que volver a la justicia. Y sacar toda injusticia. Haznos volverla hacia ti, Padre. Haznos retornarla hacia ti. Puerto Rico necesita volverse al eterno. Examine los tiempos. Examine noticias. Oriéntese. Hay talleres. Hay charlas. Hay libros. Hay de todo. No hay excusa. Dios viene preparando. Este mensaje profético no es de ahora. No es de un mes. No. No es de una semana. Ni es de un día. El eterno viene hablando más de 40 años a esta isla. Que viene un juicio terrible. Que viene terremoto. Aún tú usando personas que no conocen. No han pisado Puerto Rico. Dios está usando niños, ancianos, damas, caballeros. Dios está usando pastores, evangelistas. Diferentes, profetas, mensajeros, portón. Por donde quieras, por lo que quieras. Están hablando, luceando. Tenemos que volvernos al Señor. Hay que quitar las obras perversas. Las obras malas. Porque el Salmo 9, verso 17. Dice que los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Puerto Rico, tú has conocido al eterno. Puerto Rico, tú conoces muy bien a tu Dios. Que te ha librado, te ha levantado. Ha restaurado esta isla. Y ha tenido compasión aún con la ola de criminalidad, violencia, asesinato. Donde padres contra hijos. Donde hijos contra padres. Donde se le han cerrado las puertas al eterno en muchos lugares. Pero hay un pueblo todavía que sigue buscando la presencia del eterno. Levántate. Levántate, Puerto Rico. Levántate. Porque las naciones serán juzgadas. Y el temor de Jehová vendrá. Es necesario despertar. No nos olvidemos de los beneficios que hemos adquirido. Dios ha bendecido esta isla espiritual. Económicamente. Económicamente. Muchas personas nunca llegaron a tener lo que usted tiene. Una casa de cemento. Un buen techo. Gente que vivía en bohíos. Casa de palos. De tronco de árbol. Sin un par de zapatos. Y hoy en el desarrollo en Puerto Rico. Dios ha bendecido esta nación. Ha tenido clemencia. Y ha bendecido esta isla. Porque esta isla ha clamado bastante a Jesús. Romanos 8.10. Verso 11. Pero si Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto. A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús. Mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por su Espíritu que mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios. Mora en los creyentes. Que le están buscando de todo corazón. Y es la promesa que se manifestó. Lo que está muerto. Hay que recobrar la vida. Puerto Rico, vuélvete a Dios. Estaminemos. Cómo estamos dando. Cómo estamos andando. Las influencias. Las actitudes. Nos estamos acercando al Señor. Puerto Rico ha pasado por tormentas duras. Por eventos duros. Por momentos que han abatido. Pero ha visto el impacto. Pero ha visto la mano del Señor. Ha visto el crecimiento. Ha visto Dios resplandecer. Ha visto Dios obrar. Dios ha bendecido esta tierra. Y muchas familias. Tienen sus ayudas. Tienen su plan médico. Tienen su ayuda de gobierno. Otros tienen sus casitas. Ellos viven en sus residenciales. Su plan 8. Ha visto la mano de Dios. Dios está sustentado. Dios está sustentado. Otras no tienen la ayuda. Pero Dios los sustenta por otro lado. Y le da su trabajo y su buena salud. No huyas de la presencia del llamado. No huyas como Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová en Tarsis. Y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje. ¿Sabe lo que pasó? Entró en ella para irse en Tarsis. Dejo de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No sigas huyendo. Clava al Dios poderoso. Volvámonos a Él. Volvamos al temor a Dios. Volvamos al temor a Dios. Porque la falta del temor a Dios. Es lo que ha destruido. Se han perdido los valores. Puerto Rico tiene unos principios muy bonitos. Se compartía el pan con el vecino. Se compartían las actividades, las congregaciones, las marquesinas. Y con los vecinos y con todo el mundo. Se servían. Se ayudaban. Se amaban al prójimo. Y la iglesia salía y apoyaba cuando venía un evangelista, un ministerio y todas las iglesias se unían. Y el poder de Dios se manifestaba. Milagros y prodigios. Se movía un poder bien hermoso en la santidad, en la unidad, en el amor. No había lujos. Pero había mucho poder de Dios. Es necesario volvernos al eterno. Volvámonos al temor. Nahum, capítulo 1. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él era consumación. No tomara venganza. Dos veces su enemigo. De ti salió. Lo que imaginó. Mal contra Jehová. Un consejero perverso. Cuídate de la perversidad y de quien te aconseja mal. Retorna al eterno. Apártate de mal camino. Apártate de malas amistades. Apártate de personas que te quieren alejar de los caminos del Señor. O de que usted haga cosas que Dios no le agrada. Esos no fueron los principios que te enseñaron. Usted ha tenido buenos padres. Usted ha tenido familia que le ha ayudado. Que le ha enseñado valor y el respeto al prójimo, el respeto al pastor, el respeto a la iglesia, el respeto a los cristianos. Ese era Puerto Rico de ayer. Ese era el Puerto Rico donde había unidad. Volvámonos al temor al Señor. Volvámonos a Él. Él quiere trabajar en nuestra vida. Lo que estamos viendo, guerra, crueldad. Lo que estamos viendo, explotación, la pobreza, la idolatría, la brujería y la prostitución. Más el Señor viene hablando, Puerto Rico, vuélvete al Señor. Y Dios siempre ha enviado un mensajero. Vuelvete a mí, que quiero tratar contigo. Te ha hablado, que viene un juicio, que te prepares espiritual, material, que prepares los tuyos, que entiendas el llamado, que te humilles, que retornes a Él. Vuelve, vuélvete a Él. Para que no digas, no tengo contentamiento. En el tiempo aceptable, Dios está llamando. No es tiempo de ignorar la palabra profética. Es tiempo de tener ánimo y retornar a Él. Y Él se volverá a vosotros. Él está trabajando en nuestras vidas. Él nos está llamando. La altivez. La altivez destruye. Y se han corrompido mucho. Es necesario volvernos a Él. Han pisoteado mucho. Han usado promesas en vano. Hay que volvernos a Él. No podemos vivir como unos religiosos falsos. ¿Sabe por qué? Porque Isaías profetizó. En Isaías 29, 13. El Señor dice, este pueblo me alaba de labios con la boca y me honra con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es para mí. Porque están enseñando mandamientos de hombres. Y el pueblo desviado es tiempo de retornar al eterno. Muchos pueblos se han corrompido. Congregaciones en Puerto Rico. Que se han prostituido. Que lo único que le predican es de dinero. Que no preparan al pueblo a consagración. Que no educan a la familia. Que no se están dando cuenta como la familia, la ola de divorcio, de violencia, de maldad, familias, el luto, el dolor. El Señor nos tiene que conmover como pueblo creyente el dolor del hermano. Hay mucha perversidad y mucha rebeldía. Espíritus inmundos gobernando totalmente. Vemos la maldad. Otros confiando en su propio imperio. Han hecho sus propios dioses. Están como faraón. Pero el Señor quiere que retornemos a Él. Porque no hay fuerza humana. ¿Quién nos va a librar de la ira? Solamente Yahweh. Dios va a levantar esta isla. Se volverá a llamar Isla del Cordero. Oh, Él tiene promesas para el pueblo. Él tiene promesas. Dios enviará verdaderos maestros. Que levanten. No escapes. Hay un llamado a los ministros. No te olvides. A los pastores. Y más, sacerdotes de Jehová, aclamen. Llamen al pueblo. Él es nuestro refugio. Salmo 11.1. El Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme? Huye el monte cual ave. Si Él es nuestro refugio. ¿A dónde iremos? Puerto Rico depende de Dios totalmente. Puerto Rico depende de Dios. Y aquí en Puerto Rico hay muchos creyentes. Aquí hay muchos pueblos de Dios. Aquí hay gente con valores que ama a la familia. Que ama el orden bíblico. Hay gente todavía con principios y valores. Hay gente apasionada a la palabra. Oh, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Yo libre soy. Tenemos que retornar al Eterno. Tenemos que retornar al Eterno. Tenemos que examinar los tiempos. Los malvados. Lleguen en su maldad. Pero si se arrepienten. Y se aparten de su mal camino. El Eterno es fiel para perdonar. Porque el Señor está en su trono. Santo. Padre, tú eres justo. Tú amas la justicia. Dice que el hombre recto mirará el rostro. Salmo 11, verso 7. Haznos retornar hacia ti. Dios nos ha ordenado a resplandecer, a hacer luz en medio de las tinieblas. Pueblo de Puerto Rico, volvámonos al Señor. Lo que se está viviendo es triste. Es doloroso. La familia puertorriqueña. Lo que se está viviendo. Pueblo, prepárate. Ya tú has vivido experiencias. Has sufrido. Has vivido los temblores. Has vivido huracanes. Has vivido tornados. Has vivido invasiones. Ha habido luz, espanto, dolor, angustia, tragedia. Tiempo que ha pasado y tiempo que se está viviendo. Eventos por lo que eres la isla. ¿Quién ha levantado esta isla? Puerto Rico. El único soberano. Cuando el pueblo se humilla. Cuando el pueblo lo invoca. Cuando el pueblo se vuelve. Cuando la talaya levanta la voz profética. Anuncia. Llama al pueblo arrepentimiento. Que le estoy llamando. Que se aperciban de los tiempos. Que miren las razones. Que se preparen su relación con el eterno. Y que preparen su casa. Y que preparen todo. Es que el juicio de Dios está señalado. Y Dios usa a los hombres y mujeres. Para que hablen. Miremos cómo estamos andando. Porque con un propósito. Dios nos ha traído. Con un propósito. Estamos en esta tierra. Con un propósito. Ayúdanos a acercarnos hacia ti. Oh Padre. Oh Padre. Haznos retornar hacia ti. Haznos retornar hacia ti. No ignores las promesas. No ignores lo que Dios ha venido hablando. No ignores las promesas de Dios. Acerquémonos a Él. Acerquémonos pueblo. Busquémosle. Busquémosle. Dios nos está llamando pueblo. Volvámonos a Él. Rumores. Inmenso. Brahma. Brahma el mar. Las costas sabrán. Que Dios ha hablado. Será señal. Los eventos. Dios ha dado las señales. Todo se ha ido cumpliendo. Todo se ha cumplido. Y ahora que nos toca. Aferrarnos al Señor. Todavía ser preparativo. Y corregir mientras el día dure. Invocar el nombre del eterno. Un asustanza. Guarden alimento. Medicina. Aún para los animales. Beben los animalitos. Todos los que viven en la casa. Busquen las ayudas. Los recursos. Los que viven en las costas. Las zonas costeras. Ustedes. Ustedes tienen ahí. Donde son las de peligro. Examine todo. Edúquese. Estamos en las manos de las fareros. Pero sigamos perseverando. Pero sigamos perseverando. Confiando. Que todavía hay un pueblo de Dios. Y la casa de Dios. Será edificada. Porque el juicio. Comienza por la casa. Pero el Señor edifica. La casa. Y Puerto Rico. Volverá a ser casa del eterno. La isla del Cordero. La segunda Israel. Como siempre se le ha conocido. Oh bendito Dios. Y levantará profetas. Con misión. Como vasijas. Levantará mensajeros. Por doquier. Y el Señor. Ha de edificar esta casa. Primera de Corintios. Capítulo 3. Verso 9. En efecto. Nosotros somos. Somos moradores. Al servicio de Dios. Y ustedes son del campo. Y del cultivo de Dios. Son edificios de Dios. Y nos acercamos. Ante la presencia. El Todopoderoso. No ignores. Lo que el eterno ha llamado. No ignores. Porque es un tiempo de buscarle. Oh es tiempo de buscarle. De acercarnos al Señor. El único que nos levanta. El único que nos sostiene. Los mensajeros son enviados. De parte de Jehová. Y es un tiempo de volvernos. Si el Señor edifica la casa. Sabe que en manos de fuerza. Los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad. En manos de ser guardia vigilante. Salmo 127. Verso 1. Es necesario. Es necesario. El Señor va a edificar esta casa. Esta isla. Porque así como viene. El juicio de Dios. También viene. El poder de Dios. Levantar esta isla. Y será. Un tiempo precioso. Profético. Primero viene el abatimiento. Pero detrás. Aleluya. Como dicen. Después de la tempestad. Viene la calma. Viene el bálsamo de Jehová. Jehová va a edificar a Puerto Rico. Jehová va a edificar esta isla. El Señor levanta. Levantar esta isla. Con un poder hermano. Un avivamiento poderoso. Ay Puerto Rico. Vuélvete al eterno. Porque Dios tiene cosas grandes. Esta isla va a volver al temor. Al Señor. La familia. Ay van a ver el temor. Van a volver. Esta familia puertorriqueña. Hermosa. De esta isla. Muchos van a retornar. Con hambre y sed de la palabra. Viene un avivamiento poderoso. Viene un avivamiento poderoso. El Señor viene con una recompensa. Salmo 127. Verso 3. Los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y viene recompensa para los hijos. Para los hijos de Dios. Para todo aquel. Aleluya. Porque así como viene el sacudión. Viene el levantamiento. Viene la mano de Dios. Aleluya. Que lindo Dios. Dios va a edificar la casa. Dios va a proteger la casa de sus ungidos. Dios multiplicará. Dios tiene sus escogidos. Dios tiene cobertura. Dios ha hablado. Pueblo humíllate. Oh. Él volverá a ser esta isla. Una nación grande. Así como chiquita es la isla. Pero grande. Porque viene el temor al grande. Al todo poderoso. Y será de bendición. Y será de bendición. Sobre la familia de la tierra. Porque sabrán que Dios va a hablado. Porque esta isla le pertenece al Señor. Hermano, haga los preparativos. Hermano, confía en el Señor. Use las estrategias espirituales. Ore, ayune, consagrese. Busque el fuego de Dios. Busque la presencia de Dios. Un tiempo de los atalayas. Anunciar. Un tiempo de los mensajeros. Los ancianos. A la puerta de la ciudad. Aclamar. Mirar. Invocar. Evangelizar. Salir. Proclamar. Porque la victoria de nuestro amado. Es necesario volvernos al Señor. Es necesario. Volvernos al Señor. Dios viene llamando a esta isla. Prepárese, hermano. Prepárese. Prepárese, hermano. Oh, prepárese. No deje que nadie le robe el gozo. No deje que nadie le quite. Lo que usted ha recibido de parte del Señor. Vuelva hacia el Señor. Porque esta isla volverá con la unción. Con la unción del poder del Espíritu Santo. En el nombre de el Señor. Jesucristo. Y vendrá la protección. Y la fortaleza del Todopoderoso. Es tiempo de retornar. Es tiempo de volvernos a Él. Hay que llenarse. Isaías capítulo 21. Versos 6 y 10. Porque aquí ha dicho el Señor. Ve por un centinela que informa todo lo que vea. Cuando vean los combates tirados a caballos. La gente montada en los armas en camellos. Preste atención. Mucha atención. Y los centinela. Dí tras día. Señores. Estoy de pies en la torre. Cada noche permanezco en el puesto de la guardia. Porque es que tenemos que estar vigilantes, hermano. Ahí viene un hombre, un carro con combate, tirando el caballo. Y este es un mensaje que ha caído a la Babilonia. Todas las imágenes de los dioses extraños en el suelo. Pueblo mío. Como el trigo. Anunciando. He oído la parte del todo poderoso. Del Dios de Israel. Los cuales nos están llamando. Es un comunicado de acercarnos al Señor. Es un comunicado a las congregaciones. Es un llamado. A cada pastor. Cada líder. Cada ministerio en Puerto Rico. Que seamos triunfantes. Que nos volvamos al conocimiento. Al temor de Dios. Para que el aroma de Cristo. Nos arrope. Para que seamos revestidos del poder y la victoria. Porque el pueblo creyente. Cuando está unido. Es un ejército poderoso. Él mismo constituyó profetas, evangelistas, pastores. Al fin de capacitar al pueblo de Dios. Al servicio para edificar al pueblo de Cristo. Y es un llamado. A los evangelistas. Háblenle de la salvación al alma de los perdidos. Porque el juicio será notorio. Pero daremos cuenta. Tenemos que trabajar. Tenemos que anunciar. Oh, tenemos que avisar. Oh, gloria. Dios, aleluya. La bendición del eterno. Dios ha de levantar esta isla. Y antes te vamos a ver muchas señales y cumplimientos. Sirva el Señor con gratitud y con reverencia. Ore. Clame. Busquemos el rostro del Señor. Y los cielos se van a abrir al favor de los que le invocan. Porque Dios va a levantar a Puerto Rico. Entonces nuestra boca se llenará de alegría. Y alabanza al Todopoderoso. Porque así como viene el espanto. Porque así como se mira espanto y habrá lágrimas. También viene el poder de Dios. Viene el poder de Dios. Viene un avivamiento poderoso. Y Puerto Rico se volverá a llamar Isla del Cordero. Shalom. Shalom.